Enrique Pita, ultraderechista en el CNE, asegura que el presidente Novoa no puede pasarse las leyes por donde no le da el sol y tendrá que pedir licencia si quiere ser candidato a la presidencia del Ecuador. Todos estos detalles los vamos a ver a continuación, pero antes amigos recuerde suscribirse al canal que es totalmente gratis y ayuda un montón. De igual manera deje su me gusta para poder llegar a más personas. Enrique Pita haciéndole la casita al presidente Novoa a traición. Es importante mencionar que el presidente de la república o cualquier funcionario en funciones que opte por una reelección tiene que presentar licencia. Nuestra obligación es obviamente verificar que tal situación se dé, pero quien sanciona la incorrección o el incumplimiento de esta situación es el tribunal contencioso electoral. Esto sería una infracción de carácter electoral que tiene que ser, insisto, sancionada, vista por el tribunal contencioso electoral. Está clarísimo. El TCE es el que tiene que aplicar o no sanción. Tiene que presentar licencia. De inicio a fin de la campaña electoral puede presentar licencias diarias. Es decir, me voy a tal hora a hacer campaña dejando mis funciones de presidente. Ese es un asunto que va a tener que decidir el tribunal contencioso electoral, porque al final del día la ley es clara. La ley lo que determina es que a la inscripción de la candidatura, quien opte por su reelección tiene que pedir licencia. A la inscripción de la candidatura, no al inicio de la campaña. Perdón, tienes razón, es al inicio de la campaña. Eduardo Franco Lohor fue posesionado como consejero suplente del CPCSS. Esta noticia no acentuó bien a la derecha ecuatoriana. Esto fue lo que supo decir Eduardo Franco Lohor, diciendo que nunca perteneció a la Liga Azul. Escuchemos. Vea, en democracia y en el Parlamento, todas las ideas, todos los criterios políticos deben y tienen que ser respetables. Yo respeto cualquier opinión, por mucho que yo no la comparta, ni tampoco la acepte, porque yo en toda mi vida he sido maestro universitario, abogado de dirigentes deportivos, artísticos, culturales y políticos. Para mí fue un honor hace algunos años, el año 2017 y 2018, haber sido el director técnico de la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass. Tengo amigos en todos los movimientos y partidos políticos del Ecuador, jamás he sido afiliado a ningún partido político y hoy me he posesionado cumpliendo con un mandato popular. Pero, ¿es o no usted cercano a la revolución? No, yo soy cercano a la democracia, cercano al derecho, soy profesor universitario, soy amigo del expresidente Rafael Correa Delgado, a quien lo he defendido en redes sociales, porque considero, como profesor de derecho penal y de derecho procesal penal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, que él es un perseguido político y que fue, injustamente, siendo inocente, sentenciado. Pero ese es mi derecho de opinar y yo no participo como agerente, ni como dirigente, ni como afiliado a ningún movimiento político en el Ecuador. Doctor, ¿dice que su posesión respondería a intereses al momento también de elegir a nuevas autoridades que tiene pendiente el Consejo de Participación? Yo estoy ahora como vocal suplente, en el momento en que corresponda, si tengo que actuar, voy a hacerlo en derecho, cumpliendo con lo que dice la Constitución, la ley orgánica, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y, fundamentalmente, mis principios morales y cristianos. Yo actuaré siempre apegado a la justicia, apegado al derecho y, sobre todo, no habrá jamás en Eduardo Franco Loro una acción torcida o equivocada. Doctor, ¿usted cuánto no tiene temor por el proceso que se sigue en su contra en el TSE y ser miembro de la Liga Azul? Yo no soy miembro de la Liga Azul, fue un etiquetamiento que hubo. Yo jamás he sido miembro de ninguna organización de orden político. Mi defensa está ahí clara, muy clara, y yo creo que los jueces van a actuar en derecho. ¿Usted se deslinde, entonces, de la Revolución Ciudadana? Nunca he sido ligado jurídicamente a ese movimiento político. Tengo amistades, es un amigo de Jorge Iglaje, Rafael Correa, de muchos y casi la totalidad asambleístas, no solamente de la Revolución Ciudadana, de la mayoría de las asambleístas que están ahora en el Parlamento Nacional. Doctor, el expocal también del proceso de la Liga Azul, también era parte de la Liga Azul, y fue de haber participado junto a un partido político en la campaña. De acuerdo a la Liga Azul, ¿usted también fue parte de esa promoción electoral? ¿Y que podría ser una sanción? Yo respeto la decisión de la Corte Constitucional, no quiero hacer ninguna glosa o comentario de esa sentencia, porque es un caso ya pasado. Y evidentemente que esta asignación de Eduardo Franco Loor no cayó bien en los ultraderechistas. Por ejemplo, dos asambleístas, el señor Jorge Peñafiel y el señor Buestán, no estuvieron de acuerdo con esto, y este fue el lloriqueo que protagonizaron contra Eduardo Franco Loor. Nosotros nos hemos retirado del Parlamento en este momento porque, como ha dicho Jorge Peñafiel, no podemos dar solemnidad a un representante, no de los ciudadanos, sino a un representante de una organización política. A alguien que participó con la conocida Liga Azul. A una persona que en los comicios en Venezuela dio fe de una dictadura, a quien representa lo nefasto de lo que estamos rechazando los ecuatorianos, que es el llamado socialismo del siglo XXI. A esa persona que fue abogado de un prófugo, a esa persona que fue abogado de muchos corruptos de este país, no le podemos dar solemnidad porque no nos representa. Así es que construye 25, es coherente con el pueblo ecuatoriano, y sin duda alguna, lo que se viene, y hemos sido muy claros, la estructura de un Consejo de Participación Ciudad y Control Social nefasto para designar autoridades de control y tomarse la justicia, tomarse el control electoral, tomarse la fiscalía, es los intereses del cocheísmo que siguen instaurados en el gobierno. ¿Así me permite también, la asamblea tendrá que retomar algunos juicios políticos, entre ellos a la fiscal de la Nación y también a la ministra Mónica Palencia? ¿Cuál es la posibilidad? Mire, hemos sido muy claros, por tres ocasiones en el Parlamento Construye25 ha presentado un proyecto de resolución para respaldar la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado, que implica no solo a la señora fiscal, sino a todo ese cuerpo de trabajo que está dando casos que el pueblo ecuatoriano ve con buenos ojos y que queremos que los corruptos en casos de purga, metástasis y muchos más lleven a sus funcionarios y malos actores políticos tras las rejas. Eso respaldamos nosotros. Y en los casos como, por ejemplo, de Mónica Palencia, que sin duda alguna ha improvisado, al igual que todos los ministerios del gobierno de turno de Daniel Loboa, tienen que responderle al pueblo ecuatoriano. No podemos permitir que esa improvisación siga atacando a la seguridad de las familias ecuatorianas, sigan atacando a la falta de empleo, a la falta de dinamización de la economía. Es decir, un gobierno que ha improvisado en todos los sentidos, que pretende que con discursos populistas se solucionen los problemas del país. Eso no lo vamos a permitir. A criterio de la bancada, en el debate que el gobierno se dará en los próximos minutos, ¿la Asamblea podría pedir a la Corte Constitucional un pronunciamiento definitivo sobre si se reciban o no estos estudios políticos en los cuales se retiraron? Mire, nosotros respetamos la independencia de las funciones. No se puede prestar la justicia para poder tomar decisiones por el primer poder del Estado, que es la función legislativa. Eso pasó en el correísmo y estamos viendo una réplica del nuevo correísmo, de Novoa, en la primera función del Estado. Y eso vamos a rechazar y vamos a esperar que los organismos competentes emitan su criterio respetando la independencia de funciones. Vamos a revisarlo sobre todos los vicios de procedimiento que para nosotros desde el campo legal tienen que ser técnicos por respeto a la población ecuatoriana. Y tendríamos una oportunidad de pronunciarnos respecto al tema. ¿La resolución del correísmo piden a la Corte que se pronuncie? ¿Ustedes van a respetar ese pronunciamiento? ¿Acogense? Mire, se respetan los pronunciamientos de los máximos órganos de administración de justicia. Si es que es constitucional, hay que hacerlo. Pero tendremos que analizar también qué es lo que implica la falta de independencia de funciones. Así es que oportunamente vamos a pronunciarnos respecto al tema. Gracias. Bueno, muy buenos días con todos. El día de hoy la Asamblea Nacional ha posesionado al señor Franco Lor como miembro alterno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este acto es una vergüenza para la Asamblea Nacional. Definitivamente, posesionar a una persona que pertenece a un partido político que representa a lo peor de la política ecuatoriana es la vergüenza más grande que puede recibir esta Asamblea Nacional. Sin duda alguna, en este momento estamos ante ya una campaña electoral y vemos con mucha sorpresa y estupor este tipo de actos que definitivamente marcan la diferencia, marcan el peor mensaje que la Asamblea Nacional tiene que dar. El señor Franco Lor fue abogado de Jorge Glass. Ha estado involucrado en las huestes y en las filas de la Revolución Ciudadana desde el principio del proceso y por tanto no debería ser ni siquiera llamado como un representante ciudadano. Y mucho peor si viene a representar lo peor de la política ecuatoriana en el país. ¿Rotificado entonces que ese organismo carece de transparencia e independencia? Sin duda alguna el Consejo de Participación Ciudadana tiene que desaparecer. Eso es un aborto de la democracia. Y definitivamente en la Constitución para el próximo periodo o al menos desde ahora en adelante, sin duda alguna tendrá que hacerse una reforma profunda. El Consejo de Participación Ciudadana no es ni participación y peor ciudadana. Y por tanto debe reformarse la Constitución en ese sentido. Sin duda alguna eso formará parte de nuestro programa y nuestro plan legislativo del próximo periodo. ¿Quiere tomar entonces el control con respecto al Consejo de Participación Ciudadana? Sin duda alguna lo que está en ciernes dentro del Consejo de Participación Ciudadana es el control de la política y de las instituciones de control del país. El Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General del Estado y en general todas las autoridades que designa el Consejo de Participación Ciudadana. Y lo que quieren hacer es nuevamente meterle las manos de la política en las autoridades de control que nada tienen que ver con ello. Esto ha sido todo, nos vemos en un siguiente video con más información. Siganme y suscríbase para que estés siempre informado. Saludos.